les voy a hacer un vídeo corto aquí de las cosas que le he hecho de la troca muchos por ahí me han preguntado que les suba un vídeo explicando lo que le he puesto y pues no son muchas cosas bueno para muchos iban a ser verdad pero pues no lo único que yo le he hecho el principal le pinte los calipers en verde que me gustó a mí mucha gente me dice que está feo pero le también le puse ahí mis iniciales y se los tuve que quitar completamente la baje 3 pulgadas miren está casi casi pegando pero tiene unas gomas y eso evita que baje y no pega qué más le he puesto miren o pues como ven sus rines veintes sus llantas ahí está la medida es la dos cuarenta y cinco treinta y cinco veinte qué más le he puesto miren aquí otra cosa también le puse en los tambores le puse esa marca también los pintes verdes le puse esos stickers de dos mil cuatrocientos el dos mil cuatrocientos se lo puse porque se me ocurrió que es motor dos mil cuatrocientos pensé que se le iba a ver bien mucha gente no le gusta pero la otra miren las leds también le puse me he puesto también para cámaras de reversa ahí abajo eso ya tiene mucho tiempo que se la puse también aquí tengo la página miren en facebook tenemos una página este es el logo oficial del club las personas que nos quieran seguir por ahí estamos pueden compartir fotos vídeos o preguntar también es más fácil casi en las páginas ahí que en youtube miren hace poquito le puse este par de asientos individuales y la consola central de equipo de sonido he puesto he puesto miren ese es una un bus déjenme les enseñar la cámara de reversa tiene que estar abierto el switch ahí está ahí está trabajando funciona funciona y le he puesto también este ecualizador es un audio control ahí está audio control ahí tengo los controladores del epicentro y le he puesto seis seis y media orión y cuatro twitters de bala marca orión también y he metido un par de dieces a scar audio y este amplificador es un scar audio 1500 para ese con ese estoy alimentando lo que son las voces y aquí tengo otro par de seis y media también de la marca orión y también he puesto el cableado aquí está el cableado conseguí también en estas terminales traen para seis salidas y se me hacen un poquito mejor a la vez también un poquito peligroso de que cualquier cosa que estés haciendo mecánica pega cualquier cosa puede hacer un corte pero ahí le puse también su fusible 250 amperios y sus terminales bien instaladas con una protección para evitar algún contacto con algo que ande por aquí suelto que más he puesto pues es todo lo que le he puesto a mi troca estos paros LED también se los instale a mi me gustan porque mucha gente me dice que no les gusta pero me gustó por esto esto que marca aquí en la noche es me gusta como se ve en lo personal para mi verdad mucha gente dice que no no les gusta pues pienso que es todo lo que le he invertido les voy a poner un poquito de música para que vean como se escucha un poco de banda para para es un amor tan buena conmigo yo creo que como tú nadie me ha querido pero aunque dan vestir de lleno y camino me ha querido y fue no era no merece olvidarla y amar pero también jamás lastimaría y dañársela no merece y darme porque me va antes que se ya tarde tú no tienes la culpa son las heridas que aún sienten el corazón y las heridas que aún creerán de su tradición tú no tienes la culpa simplemente que sé que es un ser mío pero la verdad de mí es que el dolor que aún mi corazón muy grave y se no te que va a llenar y fue mi gran no merece olvidarla y amar pero también jamás lastimaría y dañársela y solo le subo un poquito porque aquí pues están los vecinos y no quiero que se molesten este pues muchas gracias por seguirme en en youtube este cualquier pregunta que tengan háganmelo saber y les voy a contestar pues lo más pronto que pueda